Más de un centenar de trabajadores del Banco Sabadell han reclamado en Alicante mejoras laborales que permitan eliminar una sobrecarga de trabajo inasumible para la plantilla y deshacerse de una organización caótica que llega a los clientes y que estos pagan con los trabajadores. Una manifestación que llega tras el ere anunciado el año pasado que redujo un 22% el personal de la firma. Siete de los diez sindicatos del banco se han concentrado frente a la sede social de la empresa que desde 2017 se encuentra en Alicante a consecuencia del proceso independentista catalán donde han recriminado que la empresa mantiene las puertas cerradas a la negociación y han avanzado que ésta será la primera de muchas movilizaciones.